¿Qué es el Catálogo 9? Y los resultados del día del cierre son magníficos. Hiciste un esfuerzo muy grande y te lo agradecemos. Pero los resultados del catálogo como tal pudieron haber sido mejores. ¿Por qué no fueron lo que esperábamos? Porque estuvimos gran parte de este catálogo en el proceso que llamamos adaptación. La adaptación a la nueva plataforma. Y en ese proceso perdimos tiempo, nos enojamos, nos atoramos, se complicó. Y además recuerda que perdimos dos días, los dos días del comienzo del catálogo nuevo. Muy bien, para compensar eso y sabiendo que tú necesitas tener un segundo semestre maravilloso, escucha bien esta noticia. Espero que estés sentada o sentado porque te puedes caer. La noticia es la siguiente. En el catálogo 10, es decir, hoy que estás empezando catálogo 10, vamos a permitir que toda la gente que no se subió en el catálogo 9 a Huatulco pueda subirse. Escuchaste bien, van a poder subirse a Huatulco en el catálogo 10. Pero por supuesto, quienes se suban en el catálogo 10, terminarán su calificación en el 1. Y quienes sí hicieron la tarea de subirse en el catálogo 9, terminarán su calificación en el catálogo 17. Aquellos que se suban en el catálogo 10, concursarán con las mismas condiciones y bases de los que ya se subieron, porque sería injusto que fuera diferente. Sin embargo, las bases estarán desfasadas, recorridas un catálogo. Aprovecha entonces este catálogo 10 para subir a toda la gente. ¿Cómo te vamos a ayudar en este fin de semana, hoy sábado y mañana domingo? Bueno, nosotros estamos haciendo varias cosas. El día sábado, el día sábado vas a tener atención en el co-center de Oriflame. Tanto operadores como también los de crédito y cobranza van a operar o van a servirte a ti desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en un horario, como si fuera un día de semana. El día domingo, por supuesto, no. Y vamos a mandarte un reporte, un reporte al corte de la noche del cierre, es decir, al corte del catálogo 9. Vas a tener un reporte y vas a saber cuánta gente se te subió de tu red en Huatulco. Y te invitamos a que consideres un número mágico que es 20. Si tú eres un 21%, tú deberías conseguir que 20 personas se suban a Huatulco. Preguntarás, ¿por qué 20? ¿De dónde sacó Santiago el número 20? ¿Recuerdas Panamá? En Panamá, que fue un club de líderes tan exitoso, se subieron 17. 17 personas por cada 21%. Lo que queremos ahora es que se suban 20. Entonces, si en el catálogo 9 lograste subir 10 o 12, la idea es que completes la tarea en el catálogo 10. Tienes todo un catálogo, pero además tienes un catálogo apoyado por cosas muy importantes que ya más adelante te voy a mencionar. Déjame concluir esta parte diciéndote que te quiero invitar a que no afrontes el comienzo del catálogo 10 sin tomarte un café caliente en un lugar tranquilo en tu casa viendo cuatro videos. Necesito que por favor me hagas el honor de ver cuatro videos. ¿Cuáles son esos cuatro videos que te pedimos que veas? El video de activaciones que hizo Maye, el video de reporte de pedidos bloqueados que grabó Jesús Azmitia, el video de pagos con tarjeta de crédito y débito que grabó Jesús Azmitia, y finalmente el video de formas de pago que también grabó Jesús Azmitia. Los cuatro, los cuatro videos los vas a encontrar disponibles en este link. Aquí en esta página vas a poder consultar todos esos videos. Por favor, tómate un café el día sábado comenzando el catálogo 10 y mira eso. ¿Por qué te estoy pidiendo eso? Porque escucha bien, el 90% de las llamadas que llegan al call center, de las solicitudes y preguntas que llegan al chat, todas quedarían resueltas con la información que está en esos cuatro videos. Y los socios reciben mucho mejor el entrenamiento y la guía de parte tuya. Es mucho mejor que tú como líder te encargues de eso. Muy bien, te decía que hay muchas personas que tuvieron dificultades en la adaptación, pero también hubo muchas personas que nos escribieron diciéndonos que la nueva plataforma es mucho más rápida, es mucho más segura la manera de activar los socios, porque eso de tener los password o las contraseñas, que eran la fecha de nacimiento, resultaba ser vulnerable y peligroso. Y hay mucha gente que también ha encontrado en la nueva plataforma que todo funciona mucho mejor en el ambiente digital de los teléfonos celulares. De manera que hay cosas también muy positivas de la nueva plataforma. Y déjame concluir diciéndote que tenemos 5, escuchaste bien, 5 razones potentísimas de por qué este catálogo 10 va a ser el mejor de la historia. Primero, tú vas a estar más familiarizado con la plataforma nueva, porque habrás aprendido y habrás visto los cuatro videos que te pedí. Segundo, muy importante, tenemos un catálogo de formato A4. Cada que tenemos estos catálogos en formato grande, nos da otra percepción de marca, al consumidor le gusta, al socio le gusta, etc. Es mucho, mucho más potente. Es un catálogo lleno de ofertas y lleno de sorpresas para que tengas un exitoso fragmento de este verano. La siguiente razón muy importante de por qué va a ser exitoso es que te estamos dando la oportunidad de tener una campaña de reclutamiento exitosísima. Tenemos una campaña de reclutamiento con unos accesorios, más bien con unos productos para la cocina. La hemos llamado la colección Prisma. Es absolutamente fenomenal. Recuerda que nuestras mejores campañas de reclutamiento, algunas de ellas han sido con productos de este tipo. Y esta colección desarrollada para Oriflame debería estar allá en tu casa. Cuando tú hagas un día de cocina con tu pareja o con tu familia. Tienes que tener estos productos. Hay un premio por dos reclutados, por tres, por cuatro y por cinco. Toda la colección preciosa. Pero además, además, aquellos que quieran hacer más. Si tú tienes gente en tu red que consigue toda la colección, vas a poder ganarte también un horno microondas maravilloso. Esta es la tercera razón. Hablemos de la cuarta, la que te acabo de comunicar. Vas a tener un último chance de subir mucha gente a Huatulco en este catálogo 10. Y finalmente, como si eso fuera poco, la última, quinta razón muy importante que hará de tu catálogo 10. El mejor de todos es que estamos lanzando una promoción de fin de semana, solo sábado y domingo. Es decir, primero y segundo días del catálogo 10. Y esa promoción la hemos llamado Vive Huatulco. Y en esa promoción vas a poder llevarte cualquier socio que haga 100 puntos. Repito, cualquier socio que haga 100 puntos va a poder llevarse por solo 49, 90 pesos. Un set de productos, todos relacionados con el concepto de playa de Huatulco. Y todos esos productos valorizados van a valer más de 700 pesos y se los van a llevar por 49, 90. Como estarás viendo, Orifleba está poniendo todo, toda la carne en la parrilla para que tengamos un catálogo 10 exitoso. Nosotros hemos hecho esta parte. Esperamos que tú hagas la tuya. Buen catálogo 10 éxitos. Buen catálogo 10.